Las verjas metálicas fueron instaladas por el alcalde Gilberto Cerulle cuando inició su gestión en el año 2016 con el objetivo de proteger a los estudiantes de la universidad y de la escuela, quienes tenían que cruzar enfrentando el peligro. En varias ocasiones las verjas han sido destruidas y al momento no han sido reparadas, por lo que ciudadanos afirman que las autoridades no atinan a darle mantenimiento a nada. ¿Eso representa un peligro para los ciudadanos? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo califican ustedes este daño? Eso está mal porque por ahí se hicieron ese peatón ahí, ese puente, para uno pasar por ahí para no tener peligro de cruzar. Que las rompan a tres, y otra cosa es que se rompió por algunos camiones, acá roto, por una forma como tú dices. ¿Realmente fue producto de algún accidente o algo? Bueno, la dañada, sí, un camión. Sí, gente, se la llevó porque aquí no reparan nada, tú lo sabes, aquí no se le da mantenimiento a nada. ¿Es un gasto realmente de la población? ¿Usted cree que eso es inseguro realmente para la población? La malla es segura. La malla es segura, pero la han roto, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo va a matar? Los peatones, sobre todo estudiantes, utilizan la abertura dejada por el corte de los hierros para evitar subir a los puentes construidos para el acceso a los centros educativos. Noticias 55, Martín Genao.